Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar para contar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar con este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video